Ya les avisé en el otro video que no ando miado, es que se me iba a caer la compu y traía el café en la mano y me lo eché encima. Lo bueno es que estaba perigo, no se quemó nada, ningún órgano militar. Amigos, estoy un poco apenado con ustedes porque, pues habíamos planificado eso de los ensambles, ¿me estaré viendo bien? Ah no, yo bien, no me veo bien, pero en cuestiones de enfoque. Pero, este, les había propuesto el que hiciéramos ensambles a distancia, que son muy posibles y sé que los puedo hacer. Pero me topé con una dificultad y ya, un youtuber este, José el Chino, me mandó una canción muy bien. Esa canción es como yo las quiero para, pues se prestan, está bien hecha para acomodarse. Y que él allá en Phoenix, o no sé dónde está, y yo acá, parece que tocamos juntos. Pero hombre, ahí tienen, que pegan también los pinches años. Se me trabó algo en el Cantacia, que no supe resolver. No pude manejar los tres tracks, como debe ser, y luego las sincronizaciones. Hay que hacerlas ahí, hay que expandir la, la madre, no sé cómo se llama, para con toda delicadeza. Y son detalles que ya, por viejo y porque estoy loco, se me atravesan los pensamientos y ya no me concentro. Y los que me pueden ayudar, pues son mis hijos. Pero, pues, ustedes saben cómo son los hijos. Los hijos, para eso tienen papá, para que les dé lo que necesitan. Pero si tú vas y les pides, te salen conmigo, no, ahora estoy preocupado. Pero, digo, así la cena se halla con ustedes. Mira, pero si tu chavo está acá, en el Candy Crush, o no sé dónde, y lo quiere sacar de onda, pues no, no te haces caso. Aunque no, no, hay gente, hija, aquí, ya que sea, nomás dime cómo le hago aquí, mira allá, cuál subo, cuál bajo, dónde le aprendo. No, 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 ahorita estoy ocupada. Y entonces, pues eso me ha dificultado, hombre. Y estoy apenado con ustedes, principalmente con el chino, pues que está esperando, pues, el arreglo de su canción. Ya lo tengo ahí casi por terminar, pero tengo un, un atorón ahí que no puedo resolver. Así es que les suplico ahí que me tengan paciencia. Y también por eso no me había reportado aquí a YouTube. Porque, digo, pues, ¿con qué cara les hago ahí? Pues ya me había echado un compromiso hoy, y les estoy fallando. Pero si me la perdonan, y si me esperan, bueno, pues, al rato les he hecho una canción, olvidando lo pasado, y con la promesa de que sí, vamos a hacer esos ensambles a distancia. Nomás porque dejen que agarre a uno de mis hijos de buenas, porque ya le han bien ocupado los cabrones. Ustedes tienen hijos, verdad, que a veces, a veces se siente uno así como, como decepcionado. Tengo que, tanto batallar con el cabrón, muchachos, hasta enseñándolos a caminar, caminando y pañales, más que, pues, más feo que una gente de gran edad. Y, y que no te entienden, y que les explicas, y, y, y luego, ahora tú no les entiendes, y se cabronan. Pero así es esto, y es bonito, pues así debe de ser. Ya tengo, ya me dieron un nieto hermoso, ya tiene siete años, y por ahí viene ya, yo creo ya el próximo mes, viene la nieta, por parte de mi hijo, ya tengo mi nieta, mi nieto por parte de mi hija, y por ahí viene la nieta, por parte de mi hijo. O sea que yo soy la pura felicidad, nomás es, ese pinche problema tengo, que los cabrones diario ya no están bien ocupados. Pero, es bonito esto da, y me da gusto, pues, volver a reportarme, y volverlos a saludar. Y, al rato les echo una canción, a ver que, algo va a salir.